Pues efectivamente, a veces es interesante recabar conocimiento del pasado, de quienes nos han precedido. Y hoy quiero compartir contigo el recuerdo de personajes como Sócrates, como Platón, que nos instaban a conocernos a nosotros mismos. Y sabes que fue una cultura, la cultura griega, que enfatizó mucho esto del autoconocimiento. Explicaban que el autoconocimiento abría las puertas de todas las potencialidades, de todas las realizaciones, de la iluminación de hecho. Y yo hoy te quiero proponer un camino de autoconocimiento, que es el que descubras qué te apasiona, qué es lo que verdaderamente te hace disfrutar. Porque cuando tú descubres qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, estás más y más cerca de tu verdadera naturaleza, de quién eres tú. Y cuando logras descubrir y empoderarte siguiendo estas enseñanzas de tu propia emoción, de tu propia pasión, entonces, efectivamente, la vida se te va a abrir con muchas sincronías, con muchísima facilidad. Mi sugerencia para ti hoy es, conócete a ti mismo a través del mejor sendero, que es atisbar y descubrir con profundidad qué es lo que te hace feliz, qué te apasiona.